Un anime donde el protagonista es transportado a otro mundo. Y también es super fuerte. A ver, este parece interesante. Oh, se ve interesante. Sí, él es Ark, protagonista de este anime. Y empieza así. Ark al parecer despierta sin razón alguna en este mundo de fantasía con una armadura algo particular, pero que reconoce al instante. Él está en el mundo de su videojuego favorito. Y como no, está con armas y habilidades un poco... bastante rotas. Hasta él mismo lo llega a reconocer. Como ya le está empezando a dar hambre, tiene que buscar un pueblo. Pero una de esas habilidades para moverse y bueno... Sí, está roto. Pero hay algo que no tuvo en mente. No se dio cuenta que cuando creó a su personaje lo hizo como un esqueleto. Lo que no lo dejaría sacarse el casco en la ciudad. Él ya una vez en la ciudad busca un lugar donde poder hacer trabajos de mercenero. Justo cuando se encuentra a dos personas discutiendo. Pero eso solo lo motiva más. Ahora sí, ya en el gremio, es obvio que iba a llamar la atención. Miente un poco para disimular el hecho de que tiene una armadura gigante que parece un caballero de la realeza, a lo que ellos se crean en su propia historia. Le explican cómo sacar la licencia para tener un encargo y parte para hacer la misión. Va al bosque, mata sin problemas a un orco y cuando está volviendo, se encuentra con lo que estaba pasando al principio. Él no podía evitar no meterse en esa situación y lo hace de una manera muy épica. Lugra hablar con ellas y también desaquear a los bandidos. La hace escolta hasta la ciudad y se va corriendo al gremio para tener ya la licencia. Y también hacer algo que tenía muchas ganas. Esto no tiene mucho sentido porque es un esqueleto, pero sigámosle la corriente. A los días siguientes, nuestro protagonista consigue un trabajo algo particular. Y más para sus capacidades. Es un encargo de escolta en un pueblo. Supuestamente él lo hace para no llamar la atención, pero ya sabemos cómo va a salir esto. Se encuentra con la persona que pidió ser escoltada y salen al bosque. En el camino se encuentra con... Prueba con magia de curación y ahora el zorro se encarina con él. Y lo llama Ponta. Siguiendo con la recolección de hierbas en el bosque, se encuentran con lo que dice que es un basilico. Aunque tengo otro concepto de cómo es, pero... En el combate, Ark nos demuestra lo roto que puede llegar a estar. Al parecer, cuando lo mata, hace que un anillo que tiene en su pierna desaparezca. Y ya que estaba de paso después de matar al basilico, se mata un jabalí para el pueblo. La hija se encuentra con su madre y termina el encargo. En otro día se mete en una cueva llena de bandidos. Donde se encarga de todos ellos para hacer un bien al mundo. Y ya que está de paso, tomar prestado todo el dinero que tienen. Con las bolsas llenas, se está por ahí cuando aparece la misma elfa que se había encontrado en el callejón. En una pelea intensa se asoba a Ponta y la elfa reconoce de que Ark no puede ser malo, ya que tiene una criatura espiritual que lo sigue. Habla con la elfa para saber por qué estaba ahí buscando a los bandidos. A lo que ella le explica... Como a quienes buscaban no estaban ahí, ella se va. Al otro día, Ark, como trata de ayudarla, pero la alfa no quiere, él intenta buscar a los elfos que tenían atrapados los bandidos. Pero ella los encuentra primero. Y se arma una que, bueno... Ya cuando el anime se estaba poniendo algo raro, llega Ark con su habilidad especial y la ayuda. Cuando intenta liberar a las elfas cautivas, nuestro prota nos demuestra lo roto que puede llegar a estar, desde el candado que rompe como si fuera nada, hasta sacar un tipo de maldición muy complicada de eliminar. Buscan a las niñas, aparece un pájaro que habla, y ya para completarla, como ella sabe que él es un mercenario, lo contrata. A partir de ahora es donde empieza lo bueno. La historia, el avance de los personajes, la evolución del mundo, y también... Cómo decae su calidad visual por ser un anime de bajo presupuesto. O bueno, mejor dicho, de presupuesto humilde. Se van a la ciudad de Tiento. Allí se encuentran con Danka. Una cara de culo tiene. Un elfo que parece ser bastante serio. Se ponen a hablar de los detalles de la operación que iban a hacer esa misma noche, sin antes hacer una mini parada técnica. Una vez hace noche, comienza la operación de rescate. Y cómo no, Ark le sigue mostrando cómo es. Sí, claro que sí. Se separan para revisar mejor las habitaciones, y Ark se encuentra con una ninja. Pero con algo particular. Y pasa lo mismo que antes. Aparece ponta y zafa de este malentendido. Le da algo que al parecer es información muy importante, y se reúne con los elfos. Y por lo que parece, los que estaban involucrados en los secuestros fueron la gente de la realeza. Lo que complicaría las cosas, ya que entre los elfos y los humanos, hay un acuerdo de no violencia por una guerra que había pasado hace 600 años. Bajan al sótano y se encuentran con las elfas escuestradas. Se teletransportan afuera, y ya que están todos seguros, Ark y Arian, le dan una pequeña visita al palacio. Entran de la manera más posible a la habitación del gobernante, y lo noquean. De una manera algo particular. Y cuando Ark se va a encargar del otro, encuentra una habitación secreta. Mientras las elfas están algo ocupadas, Ark busca y se encuentra con un tesoro de esa habitación secreta. Que, como no, se lo lleva. Supuestamente él se lo lleva para... Le sale bien, y escapan mientras hay unas explosiones que ni ellos saben por qué. Y ahora sí, la elfa le pide que vaya de visita a sus tierras para hablar con los ancianos del reino elfo. Pero él, para poder seguir el viaje, le tiene que revelar cómo es realmente. Ella, sin ningún problema por su aspecto, le pide que lo acompañe, y se presenta. Después de un largo viaje al bosque de Canadá, llegan al pueblo de Ariane, y lo hace esperar bastante al prota. Y mientras nosotros también esperamos, voy a destacar el win opening que tiene, y la verdad, 10 de 10. Oh, acá viene. Se dirigen directamente a la casa del anciano de la aldea, que por coincidencia son los padres de Ariane. Ahora toca un tiempo de relajación. O bueno, eso creía él. La madre de Ariane le muestra el pueblo a Ark, y también pelea con ella para probar su fuerza. Mientras tanto, viendo la historia principal, el padre de Ariane y Ariane, se van a la ciudad principal de los elfos, Mapple. Donde tienen una reunión con los elfos más viejos del reino, para hacer la próxima misión de rescate. Volviendo con Ark, se pasa toda la tarde peleando, y se entera de que tienen un lugar para poder bañarse. Y como no, tenía que pasar un cliché. Cuando se reúnen para la cena, le proponen a Ark una nueva misión, que es escoltar a Ariane, para que ella pueda completar la misión que le dieron los ancianos en la ciudad de Mapple. Como no le pueden dar nada a cambio a Ark, le prometen que le iban a ayudar con su maldición de ser un esqueleto. Ark acepta, y se ve que a la noche cuando estaba medio desvelado, prueba su anti-maldición para ver si funciona. Si, al parecer funciona, pero unos segundos, validando también la historia de su personaje. Empieza el viaje, y también se empieza a notar el bajón de calidad que les dije antes. Como ellos tienen que cruzar el bosque para llegar más rápido a la ciudad, se encuentran con unos lobos muy fuertes. Ark encuentra al jefe, y cuando parecía que lo iba a matar, nota que tiene el mismo anillo que el basilisco. Y con solo romperlo, él se va. Aprovechan el momento, y descansan un poco. Y Ponta se ve que se va corriendo a un lado del bosque, que al parecer estaba matando a una chica que era parte de la realeza. Ella estaba ahí porque antes habían discutido con el padre por el tema de los elfos, y se tenía que dirigir a la ciudad para hacer un acuerdo con ellos. Pero en el medio fue atacada. Ark no llega a tiempo, pero prueba uno de los hechizos que tiene, y los revive a casi todos. En ese mismo día, llegan a Olaf. Apenas llegan a la ciudad, se encuentran con alguien conocido. Sí, era la ninja. Busca un lugar donde se puedan presentar, y la ninja les dice algo que lo deja impresionado a Ark. Y esperen, hace 600 años. Si hace 600 años fue la gran guerra que trajo el acuerdo de paz entre los elfos y los humanos, entonces... Pero lamentablemente no expanden más esa historia. Siguiendo, nos cuentan que también la gente bestia está siendo atrapada, y que Chiyome está allí para hacer una operación de rescate parecida a lo que hace Ariane. Nuestros protas no pueden evitar y la ayudan. Planean atacar por la noche al mercado de esclavos más grande de la ciudad. Sabiendo, ya la información se preparan y... Se encuentran con Chiyome y un compañero de ya llamado Goemon. A lo que se lleva muy bien con Ark. Comienza la pelea, Goemon y Ark entran por la puerta principal para distraer, mientras Chiyome y Ariane entran por la puerta de atrás. Logran encontrar a la gente capturada y también salvarla. Y también encuentran a muchos que murieron. En otras noticias de la realeza, la princesa llega a destino, y uno de los príncipes que parecía estar en el tráfico de personas, es asesinado por el hermano. Que casualmente, él sí era el verdadero jefe de esta mafia. Bueno, no sé qué acaba de pasar, pero siguiendo con nuestros protagonistas, se tienen que dirigir a la ciudad de Revlom. Donde, por la información que les dio Chiyome, está el objetivo que ellos buscaban, la cual era rescatar a los elfos. Logran empiezan un nuevo viaje a un lugar bastante lejano, donde hacen una parada donde no hay mucho de sí. Se encuentran un elfo que convive con humanos, un gusano gigante controlado por un anillo, la inmensa fuerza de Ark, y también a Ariane borracha. Llegan a la ciudad de Revlom, Ark se encuentra con una chica que está en problemas, y claramente la ayuda, y esos tres que estaban atacando a esa chica, no los muestran reunidos con alguien, que tiene toda la pinta de ser el nuevo enemigo que van a tener. Y como no consiguieron traer a la chica, también nos muestra que él es el responsable de esos anillos que controlan a las bestias. Ark y Ariane se dirigen al lugar donde supuestamente estaban esclavizados los elfos, entran sin problema, y en el sótano no encuentran a nadie, solo encuentran algunos pelos. Y detrás de una puerta gigante hay una cueva bastante grande, donde se topan con ese enemigo que habíamos visto antes. Justo cuando van a pelear, le dice unas palabras a Ariane y... Después de un rato, descubre que lo que lo produce es un monstruo, lo mata y Ariane se desmaya, lo que le da tiempo a él a presentarse. Y ya que estaban charlando, Ark les pregunta qué pasó con los elfos, pero con la respuesta que les dio, Ark se enoja un poquito. Lamento es que esto no sea un seinen para que sea así todo el tiempo. Salen un montón de monstruos y Ark se encarga de algunos, pero caen a ayudarlos Chiyome y su clan. El loco este logra escapar por un derrumbe que lo produce una hidra gigante, su p*** madre. Se separan para que Chiyome y Ariane, que estaba bastante enojada, puedan ir por el hechicero. Mientras que Ark se enfrenta a la hidra, usa un poder que tenía guardado y... Pero él tampoco se queda atrás. Bueno, para resumir, los matan y nos pasan a la historia de la realeza, donde la princesa se logra reunir con el anciano de los elfos, para renovar el contrato. Volviendo con Ark, ahora que ya terminó la misión, Ariane le propone ir al manantial ese que le habían comentado para sacarle la maldición. Pero se nos termina ya el anime. Sacando una pequeña conclusión del anime, digamos que no está para nada mal, con momentos bastante entretenidos, pero sí se nota ese medio presupuesto que tienen. Y lamentablemente no se profundizan en esas cosas que pueden llegar a ser un poco más interesantes. Capaz podemos verlo en un futuro... o no?